Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotras al caminar, Santa María ven. Ven con nosotras al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotras al caminar, Santa María ven. 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 Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotras al caminar, Santa María ven. Ven con nosotras al caminar, Santa María ven. Ven con nosotras al caminar. 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 Gracias por ver el video.